Esto es mi mamá, yo puedo verlo de mí. ¿En serio? ¿No te duele? ¿No te duele, Mateo? Eres carguísima. Vamos a esperar aquí cómo estamos. Déjelo ahí, mi amor, quieto. Vamos a revisarte el corazoncito, Mateo. ¡Oh, el corazón! Vamos a revisar el corazoncito, Mateo. Una llamada el jueves por la tarde cambió la vida de Graybin Lobo, la muerte de la mamá de su hijo y la desaparición de Mateo de seis años fueron dos noticias duras en cuestión de segundos. Ahí comenzaron horas que se hicieron eternas. Fue complicado ayer, me llamaron ayer como a las cuatro de la tarde que hubo un accidente y que lamentablemente la mamá de mi hijo había fallecido. pero que no teníamos paradero del bebé. Yo me vine de una vez del trabajo para acá. Aproximadamente como a las once de la noche yo llegué ahí y estaba la gente del lugar y estaba la gente de bomberos, la Cruz Roja y lo que me decían es que el bebé no aparecía. Luego yo llegué y con ayuda de la Cruz Roja bajamos hasta donde estaba el vehículo y empezamos a buscarlo por todos lados. La verdad que fue toda la noche tratando de localizarlo. En el lugar, ya zonas alejadas y no lo encontramos. Luego como a las cinco y treinta de la mañana que ya salió el sol empezó a llegar toda la comunidad que no tengo palabras como agradecerles como agradecerles toda la ayuda que nos brindaron, Cruz Rojas, los bomberos. La verdad que fue un trabajo que nunca voy a tener como poder pagarles. Y empezamos la búsqueda otra vez, repetimos los lugares, llamándolos. Tal vez él estaba, no sé, asustado por todo lo que vivió. Cuando nosotros salimos ya de la parte de donde estaba el carro de nuevo y subimos a la carretera empecé a ver a toda la gente de bomberos correr y fue cuando me dijeron que lo habían encontrado. Y ahí con un nudo en la garganta de ver la condición que estaba. Entonces nos dijeron que estaba en una finca, no conozco muy bien en la localidad porque no soy de ahí. Fuimos a la casa de un señor que era como unos cafetales. Me han dicho que hay unos videos de él donde lo encontraron y lo encontraron por una quebrada, una cascada, no sé cómo. Y los videos dicen que anda, yo no los he visto, no he querido ver el teléfono. Y por tantas cosas, porque al fin y al cabo no tenía como la cabeza en ese momento para hablar con nadie. Con mis familiares más cercanos sigo, obviamente, pero cuando en eso yo llego con los muchachos de bomberos y me dicen que lo encontraron, que está bien y me lo ponen al teléfono. Entonces lo que me dice él, que está asustado, que está solito. No tengo palabras para el momento que sentí donde recuperé a mi hijo. Don Greivin acompañó al pequeño en todo el recorrido, desde Santa Lucía hasta el hospital Fernando Escalante Pradilla. Mi hijo volvió a nacer para mí porque yo, cuando yo llego al lugar y encuentro las condiciones en que está en el carro, Yendry, que es la mamá de él, me cuentan que la encuentran en una condición muy, no sé, la encuentran mal, fallece. Entonces, empiezo a ver el carro, virus por todos lados y no aparece. La gente de la Cruz Roja me decía, inclusive, es extraño porque no aparecen ni los zapatos. No aparece nada de él. Entonces, mi familia me llamaba y me decían lo que yo pensaba, algún ángel de la guardia lo está cuidando porque él tuvo que ver el caminado y efectivamente, él donde lo encontramos, para que tengan una idea de donde nosotros estábamos buscando. Yo me monté en una ambulancia y avancé 10 minutos hacia donde estaba él. Todo lo que él caminó fue demasiado. Y en un lapso de... Y no sé, a mí me dice una gente que el accidente fue aproximadamente a las 3 y 10 y la gente que estaba ahí dieron aviso y llegaron como 45 minutos después del accidente. Encontraron a la mamá de Mateo, pero Mateo no aparecía. Y nada, lo que te acabo de contar. Mateo se encuentra bien de salud, pero permanecerá en observación hasta el sábado. Hicieron todos los exámenes, estaba muy deshidratado. Estaba muy deshidratado, él estaba consciente, lo que pasa es que estaba muy débil. Le hicieron un TAC, le hicieron exámenes de tórax, le hicieron todos los exámenes que tienen que hacer y de momento todo camina bien. Si me lo van a dejar internado 24 horas, 24 horas él va a estar... Y me dicen que como el avance. Yo tengo la esperanza de que todo salga bien. La verdad es que él es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Y desde ayer cuando nosotros hablábamos, me llamaba mi hermano y me llamaba todo el mundo. El menor fue encontrado cerca de las 6 de la mañana de este viernes 13 de septiembre. El menor fue encontrado cerca de las 6 de la mañana de este viernes 13 de septiembre. El menor fue encontrado cerca de las 6 de la mañana de este viernes 13 de septiembre.